...integrantes y demás personas que nos acompañan a través de los medios digitales. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta décima primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Siendo las 11 horas con 12 minutos del día 10 de julio del año 2024 y de conformidad en lo establecido con los artículos 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del Municipio de Tonalá, Jalisco. Para dar inicio a la presente sesión, pasando al primer punto del orden del día, será la bienvenida y se informa sobre la reintegración de las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Tonalá, Jalisco, solicitando a la Secretaria Técnica y Directora del Instituto Municipal de la Mujer, la Maestra Angélica Magalí Castellano Sánchez, nombre lista de asistencia a fin de verificar la existencia de coro legal. Como me indica el Presidente, con fundamento en el artículo 17 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer de Tonalá, Jalisco, procedo a nombrar lista de asistencia. En representación del Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, el Presidente de la Junta de Gobierno para el Instituto Municipal de la Mujer, el PASC, Fernando Chávez Dávalos, la Regidora, Karen Dávalos, presenta. Maestra Angélica Magalí Castellano Sánchez, Directora del Instituto Municipal de la Mujer para el Ecuador Sustantil en Torralá, Jalisco, presenta. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez, Regidora Integrante de la Comisión Eglise de Gobernación. Licenciada Guadalupe Villaseñol Fonseca, Regidora Presidente Integrante de la Comisión Eglise de Bienestar y Desarrollo Social. Gracias. Maestra Laura Liliana Olea Fría, Regidora Presidenta de la Comisión Eglise de Igualdad Constitucional y Derechos Humanos. Presente. Gracias. Licenciada Ana Priscila González García, Regidora Representante del Partido Movimiento Ciudadano. En representación. Licenciada Rocío Acosta Cervantes, Regidora Representante del Partido de Acción Nacional. Es una representación. Gracias. Abogada Dulce Yunuel García Venera, Regidora Representante del Partido Revolucionario Institucional. Es una representación. Gracias. ¿Puesta pasar? Sí, muchas gracias. Gracias. Manuel Nájera Martínez, Regidora Representante del Partido Verde. Es una representación. Adelante. Licenciado Juan Carlos Villarreal Salazar, Regidora Representante del Partido Morena. Gracias. Licenciado Juan José Reanda González, titular del órgano de control interno del municipio de Tonalá, Jalisco. Gracias. Maestro Carlos Rodríguez Brugara, Director General del Bienestar Social. Gracias. Gracias. Condador Público Rafael Mendoza Mendoza, Director de Servicios Públicos Municipales. Gracias. Periodista José Mendoza Navarro, Director de Comunicación Social. Gracias. Melina Gallegos Velázquez, Directora del DIP Municipal. Licenciado Víctor Jesús Aceves Jiménez, titular de la Comisaría de Seguridad Pública. Y Maestro Iván Antonio Peña Rocha, titular de la Ciudad Municipal. Gracias. Le informó, Presidenta, que se encuentran presentes 14 de los 16 integrantes que conformamos esta Junta de Gobierno, por lo que existe con un legado. Pasando al tercer punto de la sesión, le solicito a la Secretaría Técnica le dé lectura al orden del día para su aprobación y desahogo. Como me indican, punto número uno, bienvenida y reintegración de las y los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer en Torrela, Jalisco. Punto número dos, lista de asistencia y declaración de corrupción legal. Punto número tres, lectura y aprobación de la orden del día. Punto número cuatro, se informa que la maestra Angélica Magali Castellano Sánchez se reintegra a su cargo y funciones como directora del COPD, Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustativa en Torrela, Jalisco, a partir del primero de julio del año 2024. Punto número cinco, asuntos varios. Punto número seis, cláusula. En virtud de lo anterior, les pregunto si es de aprobarse a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continuando con el cuarto punto del orden del día, se informa la maestra Angélica Magali Castellano Sánchez se integra a su cargo y funciones como directora del OPD del Instituto Municipal de la Mujer en Torrela, Jalisco, a partir del primero de julio del presente año. Lo anterior, para efectos en la debida integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer en Torrela, Jalisco, y a su vez, le pido a la Secretaría Técnica de lectura al documento que lo oficializa. Gracias. Bueno, es un documento que le mandan a la del presidente municipal, manda a la directora interina y la licenciada Karen Beatriz Navarro Pérez, donde dice me es grato dirigirme a ustedes por este medio, adjuntando el presente escrito, presentando a la maestra Angélica Magali Castellano Sánchez, mediante la cual se comunica su integración con respecto a la titularidad del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustrativa del municipio de Torrela, Jalisco, a partir del día primero de julio del año en curso, una vez concluida su licencia sin goce de suelo. Lo anterior para dar cuenta de dicho documento ante la Junta de Gobierno y a su vez surte efectos administrativos del Instituto firma el PAS de Fermat de Chávez Dávalos, presidente municipal de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Igualdad Sustrativa de Torrela, Jalisco y presidente municipal del municipio de Torrela, Jalisco. Para antes, doy cuenta de la presencia de la Regidora de la Junta de Villaseñor. Bienvenida. Continuando con el punto 5 correspondiente a asuntos varios, les pregunto si tienen algún asunto vario o comentario que desean tratar en ese momento. Nadie, directa. Sí, nada más informarles que como instituto nos acabamos de integrar a unas mesas de trabajo metropolitanas con los diferentes institutos municipales de las mujeres para ver si podemos crear un modelo único intermunicipal. Entonces, les estaré informando al respecto. El día de ayer tuvimos la primera mesa con los institutos, estuvo presente la fiscalía y estuvo, la segunda mesa va a estar presente el centro, el centro de justicia de las mujeres y pues vamos a ver si podemos llegar como las diferentes instancias que atienden violencia de las mujeres en los municipios son diferentes. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este modelo único intermunicipal y les estaré informando. A mí me parece algo muy importante ya que ayer hablábamos de buscar que las mujeres que sean atendidas en los municipios con este modelo puedan ahorrarse un paso en el centro de justicia para las mujeres. Estaríamos hablando de un paso que les ahorra más o menos cuatro horas de atención. entonces pues esto busca cómo eficientar estos procesos para la no re-victimización de estas mujeres mejorar su atención y pues ya estaré informándoles de eso y haciéndoles partícipes también de estas mesas de trabajo. Gracias, director. ¿Alguien más deshace uso de la voz? Entonces estamos por concluyendo este punto número cinco y para finalizar y continuando con el punto sexto de la orden del día en virtud de no haber más asuntos que tratar siendo las once horas con veinte minutos del día 10 de julio del presente año se da por concluida la décima primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco y se les agradece su importante presencia a todas y todos. Buenos días. Gracias. 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 Muchísimas gracias.